¡Suscríbete! 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 Con otra mirada, que la mentira es triste, y más triste, y el que cambia, con otra mirada, mírame con otra mirada, que la mentira es triste, y más triste, y el que cambia, con otra mirada. Contigo, la vida se me va contigo, y no puedo vivir si no te tengo, y la cabeza, tengo su lío, contigo, la vida se me va contigo, y no puedo vivir si no te tengo, y la cabeza, tengo su lío. Contigo, la vida se me va contigo, y no puedo vivir si no te tengo, y la cabeza, tengo su lío. Contigo, la vida se me va contigo, y no puedo vivir si no te tengo, y la cabeza, tengo su lío. Contigo, la vida se me va contigo, y la cabeza, tengo su lío. ¡Muchas gracias!